Hola amigos, pues ayer hicimos flan aquí, y ahora nomás es la hora de la verdad, a ver si salió o no salió. Este flan que hicimos es un flan español, típico del camino de Santiago a Campostela, cuando andamos por esos rumbos o comimos todos los días, y los ingredientes son fáciles, huevos, dos clases de leches, una es leche concentrada en azúcar y otra es vaporizada, una es dulce, una es normal, lleva 8 onzas de queso crema, vainilla o almendra, y una taza de azúcar. Ahora la primera cosa es hacer la salsa de caramelo, pues se hace una taza con un tantito de agua en la estufa, hasta que se reedite la azúcar, que da un color caramelo, con mucho cuidado, y luego se pone en el fondo del traste donde vas a hacer el flan, y dejarlo que se enfríe un rato para que se haga duro, y luego después batimos todos los ingredientes estos, fácil, hasta que queden muy serenitos, y luego los centramos aquí, y luego se ponen en el horno, cubrido con esto de aluminio, en un baño de maría, es decir, un baño grande así, donde está lleno de agua, más o menos al medio punto, herviendo, y nos queda aquí, para tener la temperatura igual en todo el proceso de cocinarse, se cocina por una hora, a 350 grados. Bueno, ahora, vamos a entrar al momento de la verdad. Primero vamos a quitar el aluminio, y vamos a ver lo que se cocino allá. Se puede comer después de unas cuantas horas de estar en el refrigerador, porque es más, mejor comerlo helado. Entonces aquí viene. Retiramos este aluminio, y ya queda, ahí está el flan, este es flan de queso, como usando esto, le puse esta, esta, para saber lo que es, el queso, y ahora, hay que voltear esto al revés, y el jugo de la, vamos a decir, la salsa de, de, el caramelo, va a estar encima, a ver si es cierto, vamos a ver. Lo voy a poner en este plato, para no ser un, ah, más fácil, lo voy a poner encima así, y luego, lo vamos a voltear rápidamente, para que no sea un tiradero, porque, está, ah, líquido, el, la salsa de caramelo, a ver si sale, y sale, ok, ahora, vamos a quitar esto, y vamos a ver si salió el flan, o no salió el flan, y ahí está, su flan, perfectamente, perfectamente, y, esta salsa está, la vamos a sacar poquito, con una cuchara, para ponerla, está muy, 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 muy espesa, pero, si ya ve que, que cosa tan increíble, esta, ve, este es, flan, de queso, ahora, vamos a ver, ahora, este es el momento, de la verdad, vamos a ver si, salió, o no salió, vamos a tomar un pedacito aquí, apertarlo, así para salir, vamos a dar una pegadita, lo sacaremos de aquí, le ponemos un poquito de salsa, y ahora, buen apetito amigos, pues, ahí es como salió, es una maravilla, valva de Dios, flan, tipo, de queso de crema, un pez, como salió, que Schuco, Gracias por ver el video.